Mientras repuntan los casos de coronavirus en Córdoba y reportan 208 nuevos contagios, es el día de cierre para la campaña denominada Las vacunas salvan vidas. Tanto en el Infantil como el Príncipe de Asturias se suman para la noche de las vacunas. Arranca a las 19 en conjunto con cinco hospitales provinciales. Se puede completar tanto el calendario nacional como vacunarse contra el COVID. Así fue el incendio que se produjo en una fábrica de piletas en Córdoba, en Ferreira. Ocurrió en la madrugada y derivó en un foco ignio de gran magnitud que afectó a todo el galpón, repleto de productos inflamables. No hubo lesionados, pero también se quemó el stock de piletas ya terminadas y almacenadas. Si se confirma la hipótesis del suicidio en la casa que explotó en el Marqués de Sobremonte, la causa penal será archivada. Pero la incógnita está ahora en quién pagará los gastos, algo que derivaría en demandas civiles contra los herederos del fallecido. Mientras tanto, a siete años de Raponi, recién en marzo podría efectuarse el juicio. Hay 32 querellantes y todavía ninguna reparación económica. Ya hay 70 ciudades en los estados brasileños de San Pablo, Minas Gerais y Paraíba que anunciaron la cancelación de las fiestas de carnaval por temor a un rebrote. Mientras que Bolsonaro rechaza la idea de celebrar, Río de Janeiro, Recife y Salvador por ahora confirman la realización del evento y nace una nueva polémica interna. Otra oportunidad para Racing de Nueva Italia en el sueño del ascenso. El equipo de la Tota Medina se verá este domingo a las 18 con Chaco Forever. Todo se da en campo neutral, en la cancha de Mitre de Santiago del Estero. Hay suma expectativa en la hinchada que mantiene la ilusión intacta. El plantel parte en una hora hacia el norte. Transmisión por Canal 10. No pensamos nunca una nueva medida de esta magnitud. Es una medida, te diría, absolutista. Estamos hablando que nos quitan la principal herramienta de venta como medio de pago, que es la tarjeta de crédito. Hoy estamos hablando de entre un 40 y un 50% de la venta que se realiza a través de este medio. Imaginar un escenario con esta nueva disposición es volver a replantear cualquier esquema. Por sorpresa, así tomó a muchos que estaban a punto de concretar el viaje a algún lugar del exterior, sin cuotas para viajes al exterior. Y hay una enorme confusión entre las tarjetas de crédito. Lo que pasa en el día de hoy, fíjense, la medida del Banco Central frenó viajes en cuotas dentro del país también, porque en lo inmediato las emisoras de tarjetas decidieron bloquear cualquier plan de cuotas de servicios turísticos en los que haya dudas si se prestan en el país o en el exterior. Por eso muchos viajes domésticos a pagar en cuotas van a ser rechazados. La excepción, el plan Ahora 12. Esta prohibición de pagar en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes al exterior, dictada ayer por el Banco Central, generó una enorme confusión entre los bancos y las tarjetas de crédito. A partir de ahora, después de haber disfrutado el día de hoy, voy a replantearme seriamente. ¿Por qué? Porque por todo lo que dije anteriormente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con muchísima energía. Y ha sido muchísimo el desgaste de todos estos años, más allá de las alegrías. Porque a veces uno, o la gente, o el denominador común piensa que, bueno, que estás, podés relajarte, que podés vivir con tranquilidad, y yo no lo siento de esa manera. Yo vivo las cosas con mucha intensidad y no me doy momentos a relajarme. Le estaría haciendo un mal al club. Fiesta millonaria. Esto sé que la están pasando bien. Están festejando desde ayer el título que le faltaba a River, el de la Liga Profesional, gracias al 4 a 0 ante Racing, y a los resultados de los otros equipos como Talleres, ¿no? A tres fechas del cierre, entonces, River Play se lleva este título. El festejo fue multitudinario en la cancha, en los barrios porteños, pero también en toda la República Argentina, de uno de los clubes más destacados y uno de los directores técnicos más codiciados, que está allí debatiéndose en su futuro, tratando de ver cómo sigue la cosa, porque hay que seguir jugando otros campeonatos. River Play, el título que le faltaba al millonario, hoy es Noticia Mundial.